Oye papi, tu sabes quien tu eres, sal de el closet y Ven a la noche, ganó el orden de perderte en la zona y todos me miran, me miran, me miran y todos me miran, me miran y todos me miran, me miran que todo el mundo me miran con sus casas, con sus dos, suena y mentira y todos me miran, me miran, me miran y todos me miran, me miran Pero al final, pero al final, todos firmarán Música 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 Cinco, doce, vamos ¡Voy! ¡Vuelvo vino! ¡Vuelva! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo soy Daniel y este es un trabajo Muchos besos y mi oración es de verdad, señor Manuel Gran compañero musical Canté con el coro en algunos años Y bueno, con mi corazón de verdad le deseo lo mejor le deseo Gracias